Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos y pues ya saben no El video de cada jueves temprano el parche así que en la descripción del video tendrán el link para que lo descarguen Recuerden que puede ser full licencias y sin decir nada más pues espero que lo disfruten ok Y yo me despido y nos vemos hasta la próxima más tarde en un siguiente video Así que pues chao Así no hay garganta que aguante viejo dos goles prácticamente seguidos Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases El juego vistoso nunca pero nunca pasa de moda Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados Estiraron la diferencia a dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Traba, lucha y gana el balón Trata de hacerla individual pero se la sacan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!